Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bueno, vamos a platicar el día de hoy acerca de la inflamación y dolor en las manos. Inflamación y dolor en las manos. Bueno, no es una sensación grata, claro, cuando uno intenta tomar, digamos, una taza, se nos cae de las manos porque no soportamos el dolor, no hacemos fuerza, no la sostenemos la taza. Un indicio, ¿no?, de que algo está sucediendo. Y de pronto vemos que aparecen pequeñas protuberancias, ¿no?, abultamientos en nuestra muñeca. Y eso también provoca molestias con ciertos movimientos. Estos síntomas te pueden estar alertando de algún padecimiento, de alguna enfermedad. La mano está compuesta de muchos huesos, músculos, ligamentos, todo diferente, que permiten una gran cantidad de movimientos y destreza. Hay tres tipos principales de huesos en la mano. Vamos a describirlos, ¿no? Falanges. Los 14 huesos que se encuentran en los dedos de cada mano y también en los dedos de cada pie. Cada dedo tiene tres falanges. La distal, la media y la proximal. Bueno, el pulgazo lo tiene dos. Bueno, también hay huesos metacarpianos. Vamos a escuchar a Sinue que nos platique más. Adelante, Sinue, te escuchamos. Así es. Y para entender el padecimiento, como nos explica el maestro Rodrigo, tenemos que entender la anatomía, la funcionalidad del cuerpo, que es lo que nos está explicando nuestro maestro, para precisamente saber cómo el cuerpo debe de estar bien formado, bien ubicado, de esta manera funcionar correctamente. Y así podemos entender mucho mejor la enfermedad, cuál es la naturaleza de esa enfermedad. Y entonces, sí, poder arreglar el problema desde la raíz, desde la causa de este tipo de trastornos. Y es siempre muy importante tener ese conocimiento específico, pues, realmente claro. Porque si no, luego caemos en los mitos, ¿verdad?, en las creencias de que quizá el padecimiento es ocasionado por algún otro problema, algún otro trastorno, viene una confusión. Y al momento de encontrarnos frente a una confusión, bueno, pues, nos encontramos, entonces, que el tratamiento que buscamos, la forma que tenemos para atender ese padecimiento, al fin no es la correcta. ¿Por qué? Porque no se está atendiendo la verdadera causa de la enfermedad. Por eso es que es necesario que nosotros estemos al pendiente de cuál es la funcionalidad, la estructura, la anatomía de nuestro cuerpo, y también conocer perfectamente a la enfermedad. ¿Cómo es que llega? ¿Cómo es que se presenta la enfermedad? Para, de esta manera, nosotros utilizar las herramientas más apropiadas para atenderla. Que, en este caso, sí, pues, son las plantas medicinales. Entonces, vamos a continuar con la explicación de nuestro maestro. Adelante, maestro. Sí, muy bien. Pues, estamos platicando acerca de que son, finalmente, ¿no? Y, en resumen, muchos huesos en la mano. Tendones, ligamentos, vainas. Bueno, sí es, realmente una, pues, una red, ¿no? Una red biológica muy inteligente para que podamos hacer muchos movimientos. Pero, a veces, ¿qué tenemos? Dolor, tenemos inflamación. Por lo mismo, ¿no? De que son muchos componentes. Esos numerosos músculos, ligamentos y vainas se pueden encontrar dentro de la mano. Bueno, decíamos que los músculos son las estructuras que pueden contraerse. Eso permite el movimiento de los huesos de la mano. Los ligamentos son tejidos fibrosos que ayudan a unir las articulaciones de la mano, las vainas. Son estructuras tubulares que rodean parte de los dedos. Bueno, veamos ahora sí el dolor. Ya vimos que, por lo mismo, que son diversos, múltiples componentes en la mano, pues, puede ser que a la persona le falle, ¿no? Hay alguna alteración, alguna enfermedad de algún componente de los que tiene la mano. Bueno, el dolor en las manos puede producirse debido a enfermedades autoinmunes, que le llamamos. Como es la artritis reumatoide, como es el lupus. Eso es cuando hay alguna enfermedad autoinmune. Pero también, debido a movimientos repetitivos, es el caso de la tendinitis. Gente que hace un movimiento, pues, repetitivo, quizás donde trabaja o quizás por el deporte. Pero, pues, sí, se va inflamando, ¿no? Se va quedando adolorido parte de la mano, ¿no? O la mano completa, según vaya agravándose la situación. Bueno, pero a pesar de que pueda ser la enfermedad bastante postrante, pues, sí se puede tratar. Desde luego que sí. Este dolor, por lo general, se acompaña de dificultad para realizar movimientos simples, decíamos. Como tomar un vaso de agua, por ejemplo. El dolor persiste o la mano duele, incluso cuando está en reposo, o sea, sin hacer nada. Hay muchos problemas comunes en las manos que pueden interferir con las actividades de la vida diaria. Esos problemas pueden ser los siguientes, vamos a ir analizándolos. Puede ser artritis. Ya ven que la artritis es una inflamación articular. Puede ocurrir en múltiples zonas de la mano. O bien en la muñeca, lo que llamamos muñeca. La artritis de la mano puede ser bastante dolorosa, ¿eh? Puede ser osteoartritis, que es una de las formas más comunes de artritis en las manos. O sea, cuando se afectan ya los huesos, ¿no? La parte ósea de la mano se afecta junto con la inflamación. O también esto puede suceder después de una lesión. La osteoartritis se desarrolla en la base del pulgar. Puede ser en el extremo de la articulación más cercana a la punta del dedo o en la articulación media del dedo. Veamos los síntomas para ver si es eso. Hay rigidez. Hay dolor. Hay hinchazón. También aparecen nódulos óseos, o sea, abultamientos en las articulaciones a mitad o final del dedo. El dolor y posiblemente hinchazón en la base del pulgar. Pega de fuerza en los dedos. En el agarre de la mano se pierde la fuerza. Entonces, puede ser también, ¿eh? El síndrome del túnel carpeano, que así le llaman. El síndrome del túnel carpeano es una afección en la que el nervio mediano se comprime. Porque pasa a través del túnel carpeano de la muñeca. Y ahí hay un espacio estrecho y confinado. Puesto que el nervio medio proporciona las funciones motoras y sensoriales al pulgar. Y los tres dedos del medio, pues, provocan muchos síntomas. Veamos los síntomas del túnel carpeano. El síndrome del túnel carpeano. Hay dificultad para agarrar objetos con la mano. Hay dolor y entumecimiento en la mano, ¿sí? Duele, pero aparte se entume. Hay una sensación como de alfileres y agujas en los dedos. Hay una sensación de hinchazón en los mismos dedos. Hay ardor, hay cosquilleo en los dedos. Especialmente en el pulgar y en el índice. También, a veces, hasta en el dedo medio. Pues, entonces, habrá que buscar cómo atender, ¿no? Cómo resolver. Pues, sí se puede, ¿no? Claro que sí. Desde luego. Pero hay que recordar entonces, ¿no? Que la inflamación y el dolor en las manos puede tener diversas causas. Puede haber una lesión, ¿no? Algún padecimiento. Por ejemplo, ya analizábamos que puede ser la artritis, ¿no? Porque la artritis reumatoide, al igual que la osteoartritis, pues, causan inflamación y causan dolor en las articulaciones de las manos. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Aquí analizamos que tenemos que utilizar como recurso, para grabar nuestra formulación, plantas inmunostimulantes que nos hagan recobrar la funcionalidad, la fuerza que tiene o debe de tener el sistema inmune. Porque si no, está afectando las articulaciones. Ahora, la osteoartritis es el desgaste gradual del cartílago en las articulaciones. O sea, estamos perdiendo cartílago también en las articulaciones. Puede ser una tendinitis, la inflamación de los tendones. Los tendones conectan los músculos y los huesos. Puede causar dolor en las manos que estén inflamados los tendones. Decíamos que esto puede ser el resultado de actividades repetitivas o de lesiones. Ahora bien, puede ser una lesión, que puede ser un golpe, una torcedura, o bien fracturas en las manos. Eso causa inflamación y dolor. Algún padecimiento inflamatorio también, como la gota. Por eso hay que agregaron esta formulación, desde luego, sin falta, lo que es plantas con acción terapéutica uricosúrica. Para evitar que la presencia de ácido urico, bueno, se esté molestando ahí, agrediéndonos, carcomiendo, inflamando, hinchando, causando dolor. También en las manos. A veces pensamos que nada más en los pies, pero no, también en las manos. Puede presencia de ácido urico. Algunas afecciones que llamamos sistémicas, habrá que resolverlas también, a la par, si se puede. Diabetes, por ejemplo. La diabetes provoca síntomas en las manos, como los que les estoy platicando. Y bueno, es importante entonces, cuando aparecen los síntomas, comenzar a resolverlos, ¿no? Atenderlos, pero como una señal de que algo está subyaciendo, y en este caso, pues es, claro, articulaciones, huesos o tendones de la mano. Hay rigidez matutina, eso es una señal a la cual debemos de atender. Muchas personas experimentan rigidez en las manos cuando despiertan por la mañana. Le resulta difícil mover los dedos, le resulta difícil también mover las articulaciones durante los primeros minutos, después de levantarse. La persona tiene una pérdida de fuerza. Sí, porque la inflamación y el dolor en las manos pueden llevar a una sensación de debilidad. Esto dificulta las actividades cotidianas, como sostener objetos o agarrar con fuerza. Aparece un entumecimiento, un hormigueo. En algunos casos, ¿no? La inflamación puede ejercer presión sobre los nervios. Cuando hace presión sobre los nervios, es cuando se perciben las sensaciones de entumecimiento o de hormigueo en las manos y los dedos. Pero hay que tener cuidado porque puede haber cambios en la forma de las articulaciones. Porque algunos tipos de artritis, como la artritis reumatoide, las articulaciones pueden deformarse con el tiempo. Se tuercen los dedos. Cuidado con eso. La sensibilidad al tacto. Las manos inflamadas pueden ser más sensibles al tacto. Pero esto juega en contra. Porque aumenta la sensación de dolor. Hay sonidos articulares, hay que prestar atención. Se pueden escuchar chasquidos, crujidos. O quizá otros sonidos. Cuando uno mueve las articulaciones que están inflamadas. Causas son varias, ¿no? Que analizamos algunas. Puede ser la artritis, ya explicamos, ¿no? Pero aquí con la artritis se puede dañar el cartílago. Se pueden dañar los tejidos alrededor de las articulaciones. El síndrome del túnel carpeano. ¿Qué causa qué? Dolor, entumecimiento, debilidad en las manos y los dedos. Tendinitis. Pues, igual dolor y molestia en las manos. La bursitis. La inflamación de las bursas. Son pequeñas bolsas llenas de líquido que amortiguan las articulaciones. En las manos pueden causar dolor e inflamación. La gota, recordemos. Causa dolor intenso y enrojecimiento. Lesiones. Hay que cuidarse de ellas, ¿no? Los golpes, las torceduras, las fracturas, los esguinces. En las manos, ¿eh? Puede resultar en una inflamación y un dolor constante. Infecciones también. Analicemos. Infecciones bacterianas, fúngicas o virales en las manos. Pueden causar inflamación y dolor. Y así, ¿no? Vamos a escuchar a Sinueca que nos platique más acerca de qué recursos podemos utilizar para atender este padecimiento. Adelante, Sinueca, te escuchamos nuevamente. Gracias, Rodrigo. Y sí, nosotros podemos utilizar muchísimos recursos, pero uno que a mí me encanta muchísimo es el árbol de fuego. Es una planta que cuando nosotros tenemos la fortuna de conocer en persona este árbol, comprendemos en el momento, de inmediato, la razón de su nombre, árbol de fuego. Se llena por completo de flores de color rojo brillante, que el viento mueve de manera rítmica y delicada, que a lo lejos en verdad asemeja un árbol envuelto en llamas, un árbol de fuego. Y es un árbol en verdad hermoso. Además de ser llamativo, cuando estudiamos sus múltiples beneficios para la salud, resulta ser aún más atractivo. De mucha historia, veamos sus usos. En articulaciones, huesos y tendones, observamos mucha mejoría cuando utilizamos el árbol de fuego. Si presenta inflamación, dolor, falta de movimiento, falta de fuerza. Bueno, pues así como lo hacían en Puebla y en Veracruz, que es muy común hoy en la actualidad, que con problemas articulares se tome inmediatamente el cocimiento de árbol de fuego y se aplique también fomentos, maniluvios, periluvios, es decir, meter las manos, meter los pies en el té caliente para que logre desinflamar y recuperar la función articular de manera muy rápida, de manera natural y efectiva, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos platicando entonces acerca de la inflamación, acerca del dolor en las manos. Hay que ver los factores con el paso del tiempo, con la edad. Pues puede llevar a un desgaste cuando uno tiene cuidado con ello, pero hay un desgaste natural de las articulaciones y los tejidos. Eso aumenta el riesgo de este tipo de condiciones. Puede ser lesiones previas, ¿sí? A veces uno dice, bueno, me lastimé, o ya me siento bien, pero decimos son golpes o lesiones añejas que de pronto rebrotan, ¿no? Y ahí tenemos ya el dolor, la molestia. La obesidad también. Un exceso de peso puede ejercer una presión adicional sobre las articulaciones y los tejidos. Esto en general, ¿no? Aumenta el riesgo de problemas como la osteoartritis. El estilo de vida. Falta de movimiento, ¿no? Vida sedentaria. También el tabaquismo afecta, ¿eh? Contribuye a que haya inflamación crónica. El estrés. Es bueno notar esto, ¿no? Que el estrés puede tener un impacto negativo en el sistema inmunológico. Estamos estresados, pues estamos como quien dice conectados al sistema inmunológico. Lo estamos agotando. Luego la persona dura a veces mucho tiempo con estrés día y noche, ¿no? Se la pasa pensando. Decimos tiene pensamientos laberínticos porque no sale de ellos, ¿no? Ahí se queda dando de vueltas, de vueltas. Como un hamster, ¿no? En su ruedita. Corricores sin llegar a ninguna parte. Así es. El pensamiento laberíntico del estrés, ¿no? Bueno, pues eso va desgastando. Va quitando energía. Pero también va desgastando el sistema inmunológico. Lo va desactivando. También pueden ser los agentes ambientales, ¿no? Cuando uno se expone a sustancias químicas, tóxicas, contaminantes ambientales. Pueden ser los dos irritantes, pues se inflaman las manos. Hay consecuencia, ¿no? Pues hay deterioro funcional, le llaman. O sea, después se dificulta que uno realice tareas cotidianas como aborchar nuestros botones. O escribir, ¿no? Con el bolígrafo. O las personas que cocinan. O las personas que van a trabajar, ¿no? Que hacen actividades laborales. Afecta su independencia. Afecta su capacidad para llevar a cabo actividades esenciales, ¿no? Para su sostén diario. Hay debilidad muscular como consecuencia, ¿no? Va perdiendo fuerza muscular en las manos. Sí, porque disminuye su actividad y el movimiento, ya que le duele su mano. Bueno, hay deformidades articulares. Sí, se deforman. Las articulaciones, si no se tratan adecuadamente y con oportunidad, afecta la función, pero también afecta la apariencia de las manos, ¿no? Hay un impacto emocional también, ¿eh? Porque hay dolor constante, imagínense. No podemos estar siempre con el analgésico porque cada vez tenemos que aumentar la dosis hasta que uno tiene cierta dependencia al analgésico. Entonces sabemos que hay también consecuencia de utilizar la fármaco tanto tiempo. Pero si lo dejamos de tomar, entonces, las dos cosas, ¿no? Tomar y no tomar, causan ansiedad, depresión y estrés emocional, afecta nuestro bienestar mental. Bueno, que nos platique más acerca de esa planta tan interesante, el árbol de fuego. Si no hay que estar con nosotros, ampliarnos la información. Por favor, adelante, te escuchamos. Con mucho gusto, el árbol de fuego lo podemos utilizar en ese tipo de situaciones. Cuando se presenta un dolor, ya sea un dolor muy fuerte o quizá un dolor no muy intenso, pero molesto, constante, que llama la atención. Ya le truenan las articulaciones, comienza usted a pensar. Unos días amanece bien y otros días como un robot muy rígido, embarado, con un movimiento lento. Tiene que tomar árbol de fuego para mantener esas articulaciones saludables. El árbol de fuego, como su nombre lo indica, tiene una propiedad caliente. Quiere decir que aporta calor al cuerpo. Se ha dado cuenta usted, la articulación comienza a doler cuando hace frío, cuando hay humedad. Uno parece clarividente, ya va a llover, ya vienen las temporadas de frío, de nieve, porque lo refleja en su cuerpo, lo siente, siente ese dolor. Entonces, tenemos que sacar el frío de esa articulación del pecho, del cuerpo. Utilizamos árbol de fuego que nos aporta ese calor, que elimina la frialdad de las articulaciones, de los huesos, pero también de la persona que tiene esa frialdad en pulmones. Un dolor de espalda, ¿verdad? Eventos de tos frecuentes. Una persona enfermiza que en temporadas de frío o de calor, no importa, tiene que estar abrigada en exceso, porque al mínimo descuido se enferma. Trabajó en una cocina, trabajó en cámaras de refrigeración, trabajó en lugares de cambios bruscos de temperatura. Entonces, esa persona agarró frialdad y, bueno, debemos de eliminarla, porque si no, esos órganos que se van enfriando van dejando de trabajar. Recuerde que los órganos trabajan a cierta temperatura. Si se van enfriando, trabajan lento hasta que, bueno, ya aparecen las enfermedades. Hay que darle ese calor al cuerpo, porque el calor, recuerde, significa combustión, significa procesos, significa metabolismo, funciones que el cuerpo tiene que realizar para estar saludable. Entonces, vamos a aportar el calor con árbol de fuego y así eliminamos también porque se utiliza para vías respiratorias con mucha eficacia. La persona que tenga, sí, precisamente tos, pero también infecciones, es una planta excelente antibacterial, inclusive bacterias que son resistentes a medicamentos. Un ejemplo clarísimo es el Staphylococcus aureus y el árbol de fuego tiene investigaciones serias donde ya evalúan su acción antibacteriana para eliminar esas bacterias presentes en la garganta. Entonces, tenemos infecciones de garganta, tos, neumonía, pulmonía, un pulmón débil, ¿verdad? La persona se agita con mucha facilidad, inclusive la podemos utilizar en niños, ¿eh? Esos niños que al correr se agitan, que ya les dicen tiene un principio de asma o tal cual ya, bien diagnosticado asma, necesita algunos medicamentos para respirar con normalidad. Hay que permitir el desarrollo de esas vías respiratorias de ese pulmón para que el niño esté saludable y pueda jugar, pueda correr, pueda hacer lo mismo que los demás niños, contando con un sistema respiratorio fuerte. Y además vemos aquí que también favorece articulaciones, huesos, tendones, ligamentos, favorece mucho el crecimiento de los niños que, pues sí, quiere que usted crezca saludables, fuertes, altos. Entonces, vamos a aportarle minerales. El árbol de fuego goza de muchos minerales, calcio entre ellos, que va a favorecer muchísimo ese crecimiento. Además, el árbol de fuego también favorece el sistema nervioso para que la persona así, con un sistema nervioso fuerte, pueda también descansar. Eso permite mucho el desarrollo y cuando estamos atendiendo algún parecimiento, alguna enfermedad, recuerde que esos periodos de descanso son importantísimos para que el cuerpo pueda regenerar los tejidos, desinflamar. Que el sistema inmunológico se ponga a trabajar en ese momento para que usted salga más rápido de algún padecimiento y que el cuerpo se recupere al 100%. Todo esto lo vamos a lograr tomando árbol de fuego, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que, una vez elaborada la fórmula que usted solicitó, pues se la envíe lo más pronto posible. Nuestra fórmula, la que elaboramos nosotros en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, junto con otras más, para que ahí, si usted necesita alguna, pues ingrese a la página y pueda usted reenviar a alguien que necesite una fórmula o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue a su casa. Cualquier parte de la República, el flete no cuesta, el envío no cuesta, pueden aprovechar. Bien, la página entonces, para que la visite, tomamos nota, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de las redes sociales de Internet. Para comunicarse a través de Twitter es Arroba la voz guión bajo del ángel Arroba la voz guión bajo del ángel O para comunicarse por Facebook El Ángel de tu Salud México Bien, este programa tiene repetición Por internet en la noche a las nueve, a las nueve de la noche Les doy la página para Escuchar la repetición del programa www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Arbolaria En Avenida México Tenochtitlan Antes era Puente del Barazo Avenida México Tenochtitlan Número 42, segundo piso Despacho 204 Colonia Tabacalera Justo aún costó al buceo de San Carlos A dos o tres calles de metro Hidalgo Metro Revolución Teléfono, anotamos 55-5703-0943 55-5703-0943 También puede llamar a la línea de ayuda de Arbolaria Para que le den fórmulas Para usted o para los suyos Si usted no puede salir de casa Puede llamar a este teléfono Anotamos el número 55-57-64-59-50 55-57-64-59-50 Horario de nueve de la mañana a seis treinta de la tarde De lunes a sábado Tienda en Etzahualcó y el Estado de México Calle Glorita de Colón, número doce Esquina con la avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución Teléfono, anotamos 55-17-10 54-75 55-17-10 54-75 Para mayor referencia A un costado de la papelera Gutiérrez La atención es de lunes a sábado De nueve a siete Centro de Asesoría Evolaria Allí en Tlalnepantla, Estado de México Calle Zahuatlán, número 224 Primer piso en Tlalnepantla A media cuadra del Mercado Filberto Gómez Entre Riolerma y Emilio Carranza A una cuadra de Bodega Horrera Anotamos el teléfono para que le den informes 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 Tienda en Cuautitlán, Estado de México Mariana Escobeda, número 209, Colonia El Huarto Queda espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano En la estación Cuautitlán Anotamos el teléfono 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 Bien, son los teléfonos de nuestros patrocinadores Vamos ahora a elaborar ya nuestra fórmula Que es contra inflamación Principalmente inflamación y dolor en las manos Cuando hay dificultad para realizar movimientos simples Como tomar un vaso de agua, por ejemplo Cuando el dolor persiste O la mano duele incluso cuando se está en reposo Hay rigidez Hay dolor Hay hinchazón Nódulos óseos en las articulaciones A la mitad o al final del dedo Hay dolor o hinchazón en la base del pulgar Hay pérdida de fuerza en los dedos Y el agarre de la mano Hay dolor y entumecimiento en la mano Sensación de Alfileres y agujas En los dedos Sensación de hinchazón en los dedos Bien, vamos a hacer la fórmula entonces Vamos anotando las plantas Nuevamente apio criollo Raíz del manso Tapiro Castañal bravo Rosa de castilla Árbol de fuego Nuevamente apio criollo Raíz del manso Tapiro Castañal bravo Rosa de castilla Árbol de fuego Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Una vez mezcladas De la mezcla tomamos Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Y se pueden hacer desde luego Maniluvios Que es preparar otra porción más de té Y en unas jicaritas En unas tiritas chiquitas En unas bandejitas Se mete en la mano cuando el té está caliente Una de cada lado Nada más sin quemarse No es necesario Y se dejan 10, 15 minutos Entonces el té tomado Al mismo tiempo se pueden hacer maniluvios Bueno, entonces ahora las cápsulas que vamos a ocupar son Ajo con alanina Yumel Glicina con calcio de coral Aceite de linaza, omega 3 y vitamina C Nuevamente Ajo con alanina Yumel Glicina con calcio de coral Aceite de linaza, omega 3 y vitamina C Bueno, ocupamos entonces una de cada una Tomarla Una de cada una antes de cada alimento Ahora al suplemento adicional Suplemento coadyuvante de la fórmula Y también para Fortalecer el sistema inmune El Ixique contiene Raíz de diente de león El Ixique contiene Raíz de diente de león La clave es 18, 24 Clave 18, 24 Y se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse Y otro vasito dosificador Antes de acostarse O sea, dos veces al día Al levantarse un vasito dosificador Y antes de acostarse Otro vasito dosificador Y esto es diariamente Bien, la fórmula está completa Vamos al corte, regresamos Bien, continuamos Vamos a dar asesoría a volar y a las personas Que ya nos están marcando Vía telefónica Así es de que iniciamos Buenos días, ¿con quién hablo? Josafat Méndez Ronquillo Bueno, adelante ¿Te escucho? Es para una señora que se nombra Raquel Baltazar Vázquez ¿Qué edad tiene? Tiene 70 años ¿Cuánto pesa? 72 kilos ¿Su estatura? 1.60 Bueno, ¿qué le sucede? Tiene hinchazón Hay ardor en pies Sendones inflamados Náuseas Unidas de oídos Falta de respiración Mareos Mareos continuos Dolor de cabeza Cansancia al despertar Dolencia de brazos Y pies Bueno, es lo que decía al principio Sí, es lo que dice ¿En el pulmón qué le pasa? No funciona bien Josafat, ¿qué le sucede en el pulmón? La sangre Mala circulación ¿Qué tiene en el pulmón? Como 3, 4 meses Josafat ¿Qué tiene en el pulmón? El pulmón no tiene dolor de pulmón Dolor, bueno No tiene mucha circulación en la sangre Sí Del corazón al pulmón Según no tiene mala circulación Bueno ¿Qué otra cosa? Eso sería todo Bueno, con eso hacemos la fórmula Entonces Sí Vamos a elaborar entonces La fórmula a partir de estos datos Vamos anotando entonces Lo que vamos a ocupar Ocupamos chivopés Ocupamos fenogreco Grama Gurma Malvavisco también Tetepehuan Sí Tetepehuan Correcto Bueno, son las plantas entonces Es chivopés Fenogreco Grama Gurma Malvavisco Malvavisco Tetepehuan Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora, ¿qué cápsulas? Vamos escogiéndolas Utilizamos Aceites de linaza, naranja y omega 3 Sábila y olivo Encina de mar y metionina Agregamos levadura de cerveza Ahora, nuevamente Aceites de linaza, naranja y omega 3 Sábila y olivo Encina de mar y metionina Levadura de cerveza Pues estas cápsulas, una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días, ¿con quién hablo? Javier Bien Javier, adelante te escucho Sí Este, empiezo con Bueno, tengo bastantes, ¿no? Pero Bueno, dame tus datos primero ¿Qué edad tienes? 84 años 84 años, ¿cuánto pesas? 64, 30 Sí ¿Y tu estatura? 1, 60 Bueno, ahora sí, dime ¿Qué problemas tienes? Bueno, yo empiezo con tinnitus Porque casi no se me está escuchando El oído izquierdo Ah, bueno, sí, anoto tinnitus ¿Qué más? Hernia inguinal izquierda Sí ¿Qué otra cosa? Me llame, invade el escroto Sí Tengo inflamación Hinchazón Ardor Y fuerte dolor En el banco En la misma área En la misma región ¿Mande? En la misma área tienes Inflamación Hinchazón Y ardor Sí Bueno, ¿qué otra cosa? Y dolor en el En el En la parte baja De la Del abdomen Sí La siguiente es Insuficiencia Insuficiencia venosa Sí Presión arterial alta Sí Tengo várices Y hemorroides Sí Con piquetes Sí ¿Qué otra cosa? Este A ver Este En mis análisis Sale Este Que el riñón Y el hígado Tienen daño Incipiente Sí Pienso que tengo la sangre En Con desechos Y toxinas Por lo que siento En la En En la piel Mucho También Mucho ardor Y comezón Sí Me dan calambres Calambres también Sí ¿Qué otra cosa? Y dolor Parte baja En la columna Bueno Dolor en la parte baja De la columna Sí Exacto Ya sería todo Bien No te preocupes Hacemos la fórmula Y no la puedes Escribir No te preocupes Te la repiten después Bueno Vamos a hacer la fórmula Vamos a utilizar Lo siguiente Gorongoro ¿Qué se requiere el gorongoro? A jengibre Muicle también Tajibo Enebro Palo Brasil Salvia de bolita Bueno Fue lo siguiente Gorongoro A jengibre Muicle Tajibo Enebro Palo Brasil Salvia de bolita Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos De hervor Se toma como agua de uso Pero en tu caso Este no cerca de las comidas Ajá Intermedio Para que no te espante el apetito Y entonces Si no te lo espanta Pues lo sigues tomando como agua de uso Bien En el caso de las cápsulas Vamos a anotar Las que vamos a ocupar Utilizamos alcarabea Hongo maitake Angélica mexicana Crisantelo Menciono de nuevo Alcarabea Hongo maitake Angélica mexicana Crisantelo De estas cápsulas Una de cada una Se van a tomar antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Seguimos platicando El tema es muy interesante realmente Porque a veces desconocemos El por qué se nos hinchan las manos Desconocemos el por qué nos duelen tanto Las articulaciones Los tendones Los huesos Los ligamentos Que están en la mano A veces son enfermedades subyacentes No como diabetes A veces es enfermedad cardiovascular Que también contribuyen a la inflamación No solamente de la inflamación de la mano Sino una inflamación generalizada Pero se incluyen las manos Pueden ser también factores hormonales Las fluctuaciones hormonales Como las que ocurren durante el embarazo O durante la menopausia Bien Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Y agradecemos también a Sinue Por su participación Sinue Muchas gracias Como siempre es un placer Rodrigo Y me despido con una frase de Gandhi La felicidad aparece Cuando lo que piensas Lo que dices Y lo que haces Están en armonía Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud 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 El Ángel de tu Salud